En la pista lote número 115 señores, lote 115 es una novilla de vientre, una novilla de vientre de 360 kilos Llegó de Otanche, viene viajada a la novilla señores Hay que tener en cuenta que en el transcurso de Otanche a Puerto Boyacá Se encuentran haciendo arreglos en la vía, lo que retrasa Lo que retrasa el ingreso de estos ejemplares a la plaza de feria señores Informa al proveedor que más de dos horas y media entran con 360 es el peso de la novilla, 5.500 es la base Pesada a la 1 y 58 de la tarde La novilla presenta Anuche señores, presenta Anuche la novilla Lote número 115